¿Cómo fue esto? Nosotros estábamos acá en el operativo y nos avisaron que había colisionado dos camiones acá en el acceso y sí, gracias a Dios no hubo víctimas. Un hombre que se dirigía a cargar de acá, Oriundo de Ferré, iba a cargar al campo y nos adicionó acá la salida. Él iba con el acceso 9 de Julio y un camión que circulaba por la ruta 50. ¿El camión que venía con dirección, Lucas, Colón-Arenales? Sí, al revés, Arenales-Colón. Arenales-Colón. De Pehuajó, sí. De Pehuajó era el chico. ¿El camionero que colisionó con el camión de Ferré era de Pehuajó y venía dirección Arenales-Colón? Perdón, perdón. No, de Colón-Arenales. Ah, correcto. Entonces, de Colón-Arenales era la dirección que venía... Arenales. Sí, sí, perfecto. ...el camión que colisionó con el camión de Ferré. Sí, sí, sí. No afectó la circulación de la ruta 50, ¿no es cierto? Pero tuvimos que esperar el aviso de las autoridades, así lo podíamos correr, ¿no es cierto? Correcto. Corrimos para eliminar el camino al campo. Perfecto. Sí, afectó. Y bueno, tampoco hubo que lamentar solamente algunas raspaduras, algún golpe de los camioneros. Sí, cuando llegamos ya estaban los dos ahí abajo, o sea, no tuvieron... Los mandamos en observación al chico de Pehuajó porque fue el que más impactó. Bueno, pero ya seguramente está dado de alta. Sí, sí, sí. Al ratito no fue más de momento que otra cosa. Bueno, dentro de la desgracia del accidente no hay que lamentar víctimas, eso es importante. Solamente los fierros, que fierros se pueden arreglar. Sí, 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 señor. No, antes de irme, gracias a Dios, estaban los dos ilesos y pudimos trabajar tranquilos porque no ocurrió daño a la gente. Así que corrimos los fierros y nada, seguimos, liberamos la ruta y... Lucas, ¿los dos camiones estaban vacíos? Los dos camiones estaban vacíos también. Sí, sí. Eso es importante porque no quedó nada arriba de la ruta. Exacto, exacto. Bueno, aparte del golpe hubiese sido más fuerte. Bueno, te molestábamos por esto, muchísimas gracias. Y bueno, tratar de tener alguna noticia dentro de lo que es un accidente, de una noticia importante que no hubo que lamentar víctimas. Sí, sí, Nelson. Sí, sí, gracias a Dios, nos tuvimos de lamentar víctimas. Un abrazo grande. Otro para vos, eh. Estamos en contacto. Hasta luego.